Bueno amigos como logran ver esta chocomilera me la traen porque se les quebró las orejitas estas vienen como de plástico, que pasa se cayó y se le quebraron las orejitas miren aquí ya la estoy echando resina con estopa estopa cortadita, bueno aquí que es lo que estoy haciendo bueno pegué las dos piezas estas si se logran ver si logran ver se me partió se partió este pedazo a la mitad, que lo que hice lo pegué con cola loca todos, con top o cola loca lo que quieran poner, un secante rápido un pegamento, ya que pegó por la parte de atrás le puse un pedazo de cinta, aquí así nomas se lo puse, bueno aquí que es lo que hice le quite todo el brillo, si con que? con un reguiletito este le di así, hasta quitarle todo el brillo este ahorita le voy a hacer unas anjitas con este mismo para que cuando le echemos la resina se impregne bien la resina, bueno entonces para que esas rayitas sean el refuerzo de para que no se suelte de nuevo bueno si logran ver ya le hice zanjas para que se penetre y sea refuerzo para agarrarse la resina bueno entonces vamos a tener que tapar toda la orilla esta para que sea, para que cuando le echemos la resina no se caiga bueno aquí pues vamos a colocarle este papelito aquí así que sirva de muralla aquí en las esquinas hay que tratar de tapar bien las grietas vamos a ponerle otro pedacito de plástico bueno aquí en el puro orificio donde va el tornillo le tapé con poquito silicón, no lo rebosee para que no caiga la resina adentro vamos a procurar que la resina cubra todas las grietas eso bueno ya una vez puesto el papelito recuerden también por fuera reforzarle con silicón para que no rebose la resina hacia afuera bueno amigos aquí vamos a utilizar la resina y le vamos a echar tantito nada más aquí lo que creamos que va a llevar bueno ya le he hecho una cantidad más o menos y vamos a echarle el secante aquí para que seque medio rápido le vamos a echar unas 4 gotitas 1, 2, 3, 4 vamos a revolverle por unos segundos rápido bueno ya una vez más o menos revuelto vamos a echarle estopa pero estopa ya cortada en pedacitos chiquitos vamos a echarla esto para que haga cuerpo dentro de la resina no se quebre muy fácil estos son hilitos, son como hilos bueno después pues vamos a acomodar nuestro objetivo hay que procurar que sean las esquinas para que sea el cuerpo de esta pieza para que tenga macicés ya si les falta más si no preparan pues preparen más ahorita podemos echar esta pasada si no quedan conformes le podemos echar otra pasada procuren no tapar el orificio de donde va el tornillo procuren que las orillitas que entren en las orillitas aquí en las grietas tantita resina háganle ahí juego así para que entre y ya después lo hacen para un lado así porque ahí acuérdense ahí va a ir el tornillo vamos a echarle todo lo que quede bueno parece ya no tengo bueno yo le voy a echar esta y otra capita más bueno vamos a esperar que seque ahí ya ven no tapé el orificio el orificio acuérdense que tiene silicón bueno aquí está la primera mano le voy a echar más arriba para que refuerce bueno terminamos aquí pues ya secó bien bueno que voy a hacer ahora pues le voy a quitar los plastiquitos estos y mirar como queda y tratar de redondear las esquinas porque va a quedar como esquinas aquí adentro aquí están como las esquinitas meto la mano manchada de que arregle otro de esos si está muy dañado ahorita estoy viendo como está quedando este bueno ya no es cuestión de redondear las esquinas y aquí se me tapó un hoyito nomás le metemos la broca bueno ahí va ahí va vamos a redondear bueno aquí amigos para que cupiera el tornillo tuve que devastarle poquito simplemente con el taladro le fui haciendo orificios así y el otro extremo también bueno entonces ya vamos a colocarlo quedó curva quería pintar esto de blanco y esto y sin querer queriendo se ven como unos ojos puse el trapo aquí con la cinta para que no se manche de pintura y voy viendo que se parece una carita no se le anotaba bueno aquí aquí ya quedó armada bueno listo para otro otra caída bueno amigos así le hice yo yo sé que ustedes le pueden poner en vez de estopa fibra de vidrio pero yo no tenía o también le pueden poner otras cosas que yo no sé bueno saludos y bendiciones a todos para que se encuentren bien gracias